Foro Space es una galería que se inauguró en marzo 28 del 2019. La galería tiene un enfoque un poco hacia el arte latinoamericano, no solo hacia el arte colombiano. Artistas que estén trabajando un poco sobre las dimensiones del ser humano, ya sea la dimensión política o la dimensión social o una dimensión como un poco más medioambiental a veces. Ahora en Arbo nosotros vamos a tener una exposición individual de Iñaki Chavarri. Iñaki lleva trabajando bastante sobre las instalaciones in situ. Digamos que con esta instalación in situ lo que Iñaki hace es volver a tratar varios temas que él lleva tratando ya como en su carrera artística, que tiene que ver con el adentro, con el afuera, con lo que se oculta, con lo que se muestra. Entonces esta instalación tiene una particularidad y es que cuando uno entra a la galería uno no puede acceder a ella. sino que siempre está totalmente oculta. Pero en cambio si se puede acceder a través de una cámara que está haciendo streaming 24-7 y se puede acceder a través de la página web de la galería. También tiene algo que ver como con devolver el espacio, ¿no? De la afuera hacia el espacio que está adentro. Tiene que ver con ocultar y con lo que en verdad muchas veces nosotros no podemos ver. Que eso también se refleja en todos los dibujos de la exposición. Son dibujos que están superpuestos uno sobre el otro. Entonces es, al final hay muchas cosas que a nuestros ojos son invisibles, ¿no? Pero que de todas maneras siguen pasando en otros ámbitos. Vengan y visiten la exposición It's Okay, We're Only Human de Iñaki Chavarri. Ya son los últimos días de la exposición. Nosotros estaremos abiertos al público en general el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Y los horarios los pueden consultar en la página web de Arvo. ¡Suscríbete al canal!